Bueno, gracias y hacer un especial agradecimiento para la Comisión Directiva, a todos los compañeros del cuerpo delegado, de la organización en general, compañeros que no son elegidos pero que participan dentro de esta actividad y la verdad que estoy muy agradecido por el reconocimiento que han hecho su papá y su mamá, la verdad que es gratificante, como no han hecho como lo vienen haciendo en las distintas direcciones que han tenido en el trabajo, la verdad que es una enorme emoción poder hoy estar acá de nuevo, encontrarme con los compañeros, tengo acá los míos, los hermanos son muy queridos, los compañeros que están acá, históricos, sobrevivientes. Uno, como hijo, cuando participa de estas cosas, no solamente trata de construir la historia, de mantener la memoria y de establecer vallas para que el enemigo no vuelva y no quiera volver a ocupar esos lugares como lo hizo en algún momento, como lo intenta hacer en este momento, claro que también se encuentra con un cachito de los viejos, ¿no? Siempre me han contado charlas y discusiones y bueno, es rememorar ese tipo de cosas o tratar de apropiarme de ese tipo de situaciones. Así que desde el personal es muy emotivo poder participar de esta actividad. Creo que a lo largo del acto, en el video, las palabras de Chicharra me parece que han sintetizado lo que significan unidades, porque existen extraordinariamente. También, si hay que agregar cosas, me parece que es repetir muchas de las cosas, pero quiero hacer dos reflexiones. Trabajar en la memoria, en la verdad y la justicia es algo que orgullosamente venimos haciendo desde muchos años y que lo venimos haciendo fuertemente con nuestra CTA, con nuestra Central de Trabajadoría de Destino, que es otro de los logros que nuestra organización también en su momento le dio participación, le dio ADN, le dio oril, así como el barrio del metalúrgico, como la obra social, como el sanatorio, como este auditorio, que lo pueden disfrutar hoy la comunidad de Villa Constitución. Y como todas las luchas que vienen haciendo, creo que algunas se pueden marcar, otras son parte de lo que ya tenemos, a veces pareciera por naturaleza, pero que son parte de los grandes logros que hemos tenido, como así también nuestra cooperativa de trabajo, que será el 7 de mayo. Es una empresa gestionada por sus propios trabajadores, de la cual siempre vamos a seguir estando del mismo lado, siempre vamos a seguir estando del lado de los trabajadores porque nos consideramos parte de la clase obrera de Villa Constitución. Por eso estamos participando también aquí abajo. Una de las cuestiones, eso me parece que es este tipo de acto, es tratar de preservar la memoria, la verdad y la justicia y establecer un ámbito de resistencia y proponer también un amplio repudio a lo que viene pasando hoy en nuestro país con una justicia que se está arrodillando de nuevo ante el poder económico, ante los grupos concentrados y que nos quieren hacer creer que es lo mismo que un apropiador de bebés, que un torturador, que un asesino, como el Chicolás o como otros puedan estar caminando en la calle como cualquiera de nosotros. ¿Te parece que es una realidad? ¿Te parece que es una realidad? Si de estos días han salido expresiones en los medios, no tratar de explicar lo que significaría encontrarnos con un torturador o con un apropiador. Creo que hace muy poco lo expliqué en una nueva actividad, me parece que este plenario puede servir también como un amplio repudio a esta medida de la justicia que se vuelve a someter ante los poderes. Esos mismos poderes que en algún momento gobernaron nuestro país y que hoy vuelven a tratar de saquear y quedarse con todo lo que nos costó. No solo se quieren quedar con nuestro bienestar, sino que también se quieren quedar con nuestra historia, porque quieren poner en el mismo plano a los asesinos que los asesinaron, a los asesinos que los desaparecieron. Tratando de demostrar o tratando respetando que el terrorismo de Estado fue una guerra de igualdad. Digo esto porque nuestra historia del villazo tiene mucho que ver con esto. Nuestra historia del villazo no fue una lucha aislada contra un gobierno o contra un partido político. Fue una lucha que alcanzó niveles continentales, que tuvo raíces en otros países, que tuvo relaciones y que estuvo muy fuerte apoyada también por partidos políticos y por grupos armados para bajar la lucha. Y ese es un debate que en algún momento también tenemos que dar, porque esa lucha tuvo que ver con disponer los intereses individuales de cada organización al servicio de la dirección de la lista marrón. Muchos de los partidos políticos influían y acordaban, lo explica el único corto en su libro, que había que priorizar la lucha de Villa en un plano de una lucha nacional y continental, contra el fascismo y contra el pelearismo. Y me parece que los compañeros que en ese marco vieron un ejemplo de unidad y de lucha que es para unir ese pasado con ese presente hoy mismo. Hoy la Casa de Trabajadores se encuentra algo fragmentada, los dirigentes pero no los inaugurantes y me parece que nosotros como final tenemos que tomar ese ejemplo del villazo porque el enemigo que sea real, reorganizado, viene por nosotros. Me parece que el ejemplo es el Moss acá en Santa Fe donde la Sete de Águas se han unido para resistir los embates de estos poderes concentrados. Ese ejemplo de la lucha del 76, que hoy recordamos un gran triunfo, que después vino una enorme represión, me parece que nos tiene que dar hoy un poco el ejemplo para lo que viene. Dejar a las actitudes personales, los que se equivocaron, los que acertaron reconocer las invocaciones en sus trasiertos y trabajar todos juntos porque si no lo hacemos juntos nos van a comer de a uno. Muchísimas gracias. Aplausos